Primero, quiero dar los fundamentos de por qué me decido a hacer esta modificación. Lo hago porque en su momento nos sentimos, como digamos, abordados en la buena fe por parte del municipio hacia los concejales, porque nosotros terminamos de aprobar el presupuesto modificando la ordenanza tributaria y el primer día hábil del receso nuestro, como legisladores, ellos sacan una resolución que es la número 02-23, donde aprueban una recategorización que para mí la hicieron sin haber hecho un estudio sobre todos los barrios que se hicieron. Es por esto que yo pido a través de la modificación de esta ordenanza que la facultad, no le quitamos la facultad, digamos, a ellos, pero que sí venga por la aprobación primero de los concejales. O bien que ellos la redacten, la aprobamos nosotros, la trabajamos en forma conjunta, porque recategorizar no es simplemente recategorizar para aumentar un punto más, digamos, y se pague más, sino porque hay una modificación de un servicio o porque hay una repavimentación, un cordón de cuneta nuevo, un enripiado nuevo, o, qué sé yo, agua, cloaca, tantas cosas que se pueden hacer en un barrio para que permitan y den lugar a una nueva recategorización, que es lo que acá entiendo no pasó. Pedimos que quede sin efecto la resolución 02-23, estamos esperando que eso suceda, y mientras tanto estoy trabajando para que esto no vuelva a suceder en los años próximos.